Danza Kuduro Welcome to the remix D1 Insuperable Dance 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 La mano arriba Sin una sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Sin una sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro I'm on the night and I don't need no help Gotta be the feeling that's cop and spell Something gone wild, can't handle this spell Fight for the club, arrogant like hell Top like money, so the girls just mail One too many, y'all know me like twelve Look like cash and they all just there Bottles, models that are no care Fall out cause that's the business All out is so ridiculous Tone out so much attention Scream out I'm in the business They're watching, I know this I'm rocking, I'm rolling, I'm holding, I know it You know it Oye 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 Oyeator Schulz April One life, two worlds, English, Spanish One night, two girls, English, Spanish Carita linda, labios sexys, teniendo un olor De un sonido, bellando vidas, le canta la fiesta El olor al guac, con la tuya acecha Para saber una locura, para la reya de un lado Alguien va a ficar perado, quiero perder su futuro Balanza que es una locura, para la reya de un lado Alguien va a ficar perado Oi, 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 oi É pa' quebrar, futuro, vamos dançar, futuro Oi, 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 oi Seja moreno, loira, vem balançar, futuro Oi, 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 la mano arriba, cintura sola La media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que esto solo empieza Jueve la cabeza, danza Kuduro Bailando me robó la atención desde el momento en que David Tienes como una nena latina muy fina de esas que me gustan la mía Es puro veneno cuando mueve y es como un bueno Ganándome con su bella, danza Kuduro No te digas un pedido mucho cuidao, porque esa loda quizá pago La nariz la vida se ve cansao, quien no dirá celo rau Bailando me morera, la brindina me venera, bailao, 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 bailao Tienes como una mirada, ella me tienta, no me inventa Ella esta comprando seguro a la tienda Aprovechame que soy quien confeta, quiero relajando mas a mi no confeta Venga a ser que dejemos la chelcha, no te preocupes yo ni paga la cuenta Todo este tipo con checa o taleta Bailando me favo, take a the wave, bailando Balanza, que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguén va a ficar parado Quiero ver nexer futuro Balanza, que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguén va a ficar parado Oi, 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 oi É para quebrar Cultura, vamos danzar Cultura, oi, 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 oi Seja morena Lo irás viva a lanzar con todo hoy, hoy, hoy A los bailantes Las manos arriba, cintura sola, a media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, las manos arriba, cintura sola, a media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro